El fin del 13 Bactún e inicio de otro no significa catástrofe o destrucción del mundo, pero sí un cambio de mentalidad en la sociedad humana. Sabiendo que según la Estela C, ubicada en el Centro Arqueológico Kiriguá en Izabal, en el año 3114 a.C. se tiene el registro del final del último 13 Bactún, que también marcó el inicio de esta era que vivimos de 5125 años, cuando otro 13 Bactún nuevamente está por finalizar el próximo 21 de diciembre. Pero, ¿qué trascendental fue para el pueblo maya el fin del último 13 Bactún? Alrededor del último Bactún 13, lo que ellos mencionan es que hay expresiones que se asocian a lo que se conoce como la creación. Ellos dicen que se manifiesta la imagen, se amarran las tres piedras. Esas tres piedras tienen una relación con la constelación de Orión. Hay tres estrellas en la constelación de Orión que forman un triángulo y ese triángulo viene a ser un elemento primordial dentro de la filosofía y dan origen a un estilo arquitectónico que se conoce como el patrón triádico. Y al mismo tiempo, de esa cifra, tres o de tres piedras, lo vemos dentro de las cocinas, digamos, de las comunidades mayas, en donde el fogón se compone de tres piedras. Entonces, es un elemento muy importante que se manejó tanto desde el nivel, podríamos decir, astronómico, intelectual, alto en la época clásica, como dentro del nivel, digamos, del pueblo. Pero, ¿qué traerá el despertar de este nuevo amanecer? Seguimos en la cuenta regresiva a 57 días del 13 Bactún por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual. ¡Suscríbete al canal!